¿Qué es el tiempo del fin? Todo esto es según Cristo, principio de dolores, pero tenemos la palabra profética más segura, Cristo dijo a su pueblo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, la iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos, como continuadores del pueblo de Dios se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana Cristo Jesús resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las profecías. Les agradecemos que nos acompañen, que nos sintonicen y en esta ocasión seguiremos estudiando esta serie que titulamos El Segundo Sinaí. En esta ocasión estudiaremos más a fondo la relación de Jesús con el cuarto mandamiento, esto es el descanso en el Día del Señor. Pero antes, como siempre, vayamos a mirar las profecías mesiánicas, aquellas que revelan que Jesús vendría a la tierra, que el Cristo haría una obra tan bondadosa en beneficio de la humanidad, que los hombres se gozarían viendo este gran regalo de Dios como Jesús se autotitula el don de Dios en su diálogo que tuvo con la mujer samaritana. Vamos pues entonces a varios textos, todos los cuales nos van a ayudar a entender, luego en el estudio que hagamos de las andanzas, de las enseñanzas de Jesús el Nazareno, la relación que hay entre la profecía mesiánica y su cumplimiento. Miramos pues entonces Isaías capítulo 61, versículo 1 en adelante. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Queremos resaltar en esta primera parte de la presentación de la profecía mesiánica, el aspecto humanitario de Jesús. Cuando sí se nos dice que este ungido de Jehová se caracterizaría por sus obras de bien, esto es vendar a los quebrantados, dar libertad a los cautivos, etc. Actividades que caracterizaron a Jesús en su obra sabática, cuando Él vino a dar cumplimiento a la profecía mesiánica. Quisiéramos establecer esa relación, por eso señalamos este aspecto fundamental de la obra del Mesías. Nuevamente, quisiéramos que lo miremos otra vez, para que cuando estudiemos el tema de Jesús y el sábado, nos acordemos que había una profecía mesiánica al respecto. Nuevamente, Isaías capítulo 61, desde el versículo 1 en adelante, el aspecto humanitario de la obra del Mesías. También en la obra del Mesías, vamos a ver cómo Jesús, el Cristo, se caracteriza por ensalzar la verdad, la justicia, tanto a Israel como al resto de las naciones. Como aparece en el capítulo 42 de Isaías. Leemos pues también del versículo 1. Son textos que ya los hemos mirado en esta serie, pero ahora son muy importantes enfatizarlos, porque nos adentraremos en el Nuevo Testamento al estudio de la relación de Jesús con el sábado. Isaías 42, 1, leemos así. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien tiene mi alma contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo o vela que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Estos dos aspectos van a caracterizar la obra de Jesús en su tarea sabática en el Nuevo Testamento, cuando traiga a luz tanto la verdad con respecto a la ley de Dios y al mandamiento, al cuarto mandamiento en particular, como también la justicia. Justicia de los fariseos frente a la justicia que trae Cristo. Todos son asuntos, amigos, que estamos resaltando en la profecía mesiánica para que, venido el cumplimiento de Cristo y sus movimientos, sus enseñanzas y especialmente sus curaciones, en sábado, allí nos acordemos de lo que la profecía mesiánica decía. Una porción más todavía en el capítulo 42, versículos 18 en adelante. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació, por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Este aspecto también va a ser resaltado en la enseñanza del Cristo con respecto al sábado, cuando, como sordo o ciego, observa la conducta de sus compatriotas, de los israelitas, especialmente en lo que respecta a la guarda del sábado, y la manera en cómo Jesús los encara y es ensalzando la ley de Dios. ¿Saben? Quiera Dios que nos ayude a mirar en las profecías mesiánicas la claridad con que Dios, Jehová, expresa el oráculo sagrado y la manera en cómo el Cristo, llegado al cumplimiento, se mueve entre sus contemporáneos. Y como en esta sesión queremos enfatizar, hablar acerca de la relación de Jesús con el sábado. Todos estos textos nos van a ser muy útiles en el estudio. Vamos a continuación a ver en la enseñanza de Jesús. Vamos a ir entonces al Nuevo Testamento. ¿Qué entiende Jesús por la exaltación de la ley de Dios y del sábado en particular? Vamos pues primeramente a, dijimos siempre, el segundo Sinaí. Para que nos quede claro, siempre claro, a qué se refiere, hablamos de Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2 y del 17 en adelante. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba con estas palabras y allí habla de las bienaventuradas. Así que allí características que se ven en el versículo es que sube al monte y allí enseña, tal como Dios también que en el monte del Sinaí, allí enseñó la ley de Dios, aquellas verdades apodícticas de las cuales vamos a mirar un poco después el cuarto mandamiento. Y ahora Jesús enseña. Vamos entonces a mirar el versículo 17, Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, yo no he venido para anular, sino para dar cumplimiento con sus manos, con sus pies, con su boca, con su cuerpo, todo lo que tenga que ver con la ley de Jesús lo va a cumplir. Esto es muy importante, como dice un texto de Pablo, ya que por la carne era imposible que se cumpliera la ley. Dios envió a alguien en semejanza de carne de pecado para que entonces se cumpliera la ley. Miremos ese texto tan importante que se relaciona con Mateo 5, 17 que acabamos de leer. Este se encuentra en Romanos 8, 3. Esto es la imposibilidad de que el hombre pudiera cumplir la ley, las exigencias de Dios. Pero vino alguien también como hombre y lo pudo hacer. Por eso Jesús dice, yo no he venido para anular, sino para dar cumplimiento. Leemos ahí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, dándonos ahora una salida. Siguiente versículo. Esto es que lo que la ley exigía, ahora se cumple, pero debemos andar en espíritu, gracias a que otro lo pudo hacer. Y Jesús ya lo había dicho, yo no vengo para anular, vengo para dar cumplimiento, para que lo que exige la ley, yo lo pueda realizar. Y Jesús lo logró. Y en lo que Él enseña, miremos a continuación, capítulo 5 otra vez de Mateo, pero esta vez el versículo 19. El énfasis que Jesús pone en los mandamientos, para que no caigamos en la tentación de disminuirlos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño o miserable, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Notamos allí entonces, como Dios revela que el hombre vale según cómo trata el mandamiento. Si el hombre trata de una forma despectiva el mandamiento, así Dios lo trata a él. Y lo contrario, en la forma en cómo el hombre agrande el mandamiento, como lo ensalza, Dios lo ensalza a él. Si no, fijémonos en este texto de Proverbios, capítulo 28, versículo 9, donde enseña que la persona que no quiere escuchar la ley, no le interesa, cuando necesita dirigirse a Dios, miren la reacción que Dios tiene para con el tal individuo. Dice el versículo, el que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración también es abominable. A ver amigos, ¿cómo se ve la relación Dios-hombre? Si yo aparto mi oído, no quiero escuchar la ley, es decir, la voluntad de Dios. Dios dijo A, B, C, no quiero escuchar. Pero aquí que ahora al revés, yo necesito que él me escuche, un problema que tengo, y le planteo mi oración, mi necesidad. Y yo me dirijo, y Dios también se tapa el oído y dice, no te quiero escuchar. Su oración es para él abominable. ¿Entendemos? Así que es proporcional. Por eso es tan importante entender los diez mandamientos, pero el sábado, que es el que nos interesa en esta ocasión. Sigamos todavía mirando capítulo 5 de Mateo, versículo 20, La justicia de los escribas y fariseos en el cumplimiento de la ley de Moisés, de la letra, estaba muy lejos de la voluntad de Dios. Al punto que Jesús tuvo que decir, si la justicia de ustedes no es superior a la de ellos, ustedes no entran al cielo tampoco. Miramos 5.20 de Mateo. Porque os digo, les dice a los testigos que estaban escuchando en aquel monte, que si vuestra justicia no fuere mayor que aquella de los escribas y fariseos, esa justicia de los escribas se basaba en la ley de Moisés, en la letra, en lo que la letra decía. No entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo más que exige Jesús? Lo dice el siguiente versículo. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, ya tronó, ya terminó su historia, ya se arruinó. Bien, con esto vemos entonces que lo más es verle el espíritu de la ley. Y allí entonces se cumple aquel texto de Pablo cuando dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Ya no estamos más bajo la ley, de aquella ley que miraba solamente la letra. Estamos bajo el espíritu que nos dice en la conciencia. Si el texto te decía esto, yo te digo acá que esto es más profundo de lo que tú supones. Así que no es voltear la ley, ya no estoy más bajo la ley, estoy bajo la gracia. No, estoy bajo el espíritu y la gracia. Pero espíritu y gracia que me dicen a mí. ¿Cuán profunda es la ley? ¿Cómo miramos en el texto de Juan 1.17? Pero en la versión de la Biblia de las Américas, o la Biblia de Jerusalén. Recordemos que es la mejor traducción contra la versión Reina Valera 60, que no traduce adecuadamente. Juan 1.17 dice así, porque la ley fue dada por medio de Moisés en el monte Sineí. La gracia y la verdad de esa ley fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Jesús es el que revela la gracia y la verdad contenida en esa ley. Jesús se hace cargo de ser el intérprete. Y él dice, si la ley dice esto, yo te digo esto que está acá. No tirando abajo la ley, sino al contrario, sacándole lustre. Si te enojas contra tu hermano, ya violaste el mandamiento. Y así lo hace con los demás mandamientos, aún incluso con respecto al sábado, que es el que nos interesa en esta ocasión. Vamos pues entonces a mirar el antiguo mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículos 8 en adelante. Y haremos un estudio del significado del mandamiento en la comprensión del Antiguo Testamento, para luego mirar en Jesús qué es lo que él trajo, si trajo algo nuevo, qué es lo que enseñó. O si él abolió o abrogó o anuló, qué es lo que pasa. Por lo cual, hoy actualmente en la cristiandad hay una grande división. Quienes sostienen que Jesús o los apóstoles anularon o cambiaron el día del Señor, al punto que algunos dicen que ya no hay ningún día, ni domingo ni sábado. Estamos en la nueva dispensación, en la gracia, en el Espíritu, no necesitamos día. Quienes enseñan y los otros que enseñan lo contrario, que a la luz de lo que enseña Jesús en el segundo Sinaí, Mateo capítulo 5, y en las enseñanzas suyas a lo largo de los evangelios, enseñanzas y curaciones, qué mensaje, qué es lo que se puede aprender, de modo que no seamos tan ligeros en afirmar algo que podría ser para nuestra condenación. Esto es que la ley ya está terminada. Vamos pues entonces a Éxodo capítulo 20, versículos 8 en adelante, para leer el contenido del cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo, o sábado, para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y aquí hay tres verbos que vale la pena enfatizar, y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esta es la esencia del cuarto mandamiento. Aún todavía vamos a completar la lectura del mandamiento con la siguiente o segunda edición del mandamiento. Esto es Deuteronomio, capítulo 5, cuando 40 años más tarde, terminada ya el Éxodo, la caminata de tantos años, casi al final, allí, Moisés dirige la atención del pueblo a las leyes y les hace recordar los mandamientos del Señor. En Deuteronomio, capítulo 5, allí Moisés repite el mandamiento con algunas pequeñas modificaciones muy ricas e interesantes de conocer. Guardarás el día de reposo, o sábado, acordémonos, para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado, 40 años atrás. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Si notamos acá, amigos, en los dos mandamientos se dan razones de por qué observar el sábado. Y las dos razones dadas allí, en uno y otro mandamiento, al complementarse, enriquecen el contenido. Mientras que en la versión de Éxodo se menciona la base y es la creación, Dios en la creación, Él reposó, bendijo el día y lo santificó. En la versión de Deuteronomio se usa otro argumento. Así como fuiste esclavo en Egipto, así ahora Dios te da un día de liberación para que tú te liberes y por lo tanto dejes libre, en ese día, al buey, al asno, al criado, al extranjero, tu siervo, tu hijo, etc. Todos van a quedar libres para dedicar el día al Señor. Mientras que aquí la base en Éxodo 20 es la creación, aquí es la liberación de Egipto. Por lo tanto, este es un día sábado en que se va a recordar, sábado a sábado, la creación y aquí se va a recordar, sábado a sábado, la liberación, el rescate de Dios de su pueblo. Pero para esto vamos a irnos al original, esto es en Génesis capítulo 2, desde el versículo 1, cómo se origina el sábado y los tres verbos que nos interesan también. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si notamos allí, están los tres verbos. Dice primeramente que reposó. ¿Saben? Al pensar solamente breves comentarios acerca del significado de estos verbos. Al decir el texto que Dios reposó, ¿Dios necesita reposar? ¿Estaba tan agotado, tan cansado con la creación de tanta criatura que había hecho? No, porque el texto en Salmos no va a decir que él lo dijo y fue hecho. Por su palabra fueron constituidas las cosas. Él mandó y existió. No hacía falta mover ni los brazos. Entonces, ¿a qué se refiere con que él reposó? Dios no se cansa. Está más allá de nuestras limitaciones humanas. Pero usa la expresión reposó porque va a crear un modelo para que el hombre copie el modelo. Tal como Jesús con su bautismo. Jesús no necesitaba bautizarse, pero creó un modelo, su bautismo, para que sus seguidores continuaran tras él imitando su conducta, imitando su bautismo. Dios, pues, al reposar, él cesó sus labores con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Si en seis días estuvo con su labor de crear las cosas y especialmente en el sexto crea esta corona tan preciosa como es la pareja humana. Junto con todos los animales vivos. En el séptimo día, al descansar, al cesar, ¿qué suponemos que haya pasado? Pues, estar en comunión con sus hijos. El día sábado está hecho con ese propósito. Es que el hombre pueda apartarlo para buscar comunión. Tal como Dios lo hizo aquel primer sábado que pudo pasar tiempo con sus hijos recién creados. Así nosotros, cada vez que llega el sábado, reposamos para buscar comunión. Pero además de ello, en el sábado también hubo bendición. Miremos en Proverbios, capítulo 10, 22, ¿qué significa que algo sea bendecido? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios bendice algo, Dios enriquece. No hay tristeza tras ese enriquecimiento. Así también, en la creación, Dios bendijo al menos tres cosas. Bendijo algo en el quinto día, bendijo algo en el sexto día, bendijo algo en el séptimo día. ¿Qué fue? Vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículo 20, miramos allí en la creación de los animales, capítulos 1 de Génesis, versículo 20, miremos esto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Siguiente versículo. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie y vio Dios que era bueno. Seguimos leyendo todavía. Y Dios los bendijo, ahí tenemos, diciendo, fructificaos, fructificad y multiplicados, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Es decir, estos animales que fueron creados en el quinto día, allí Dios los bendice. ¿Qué significa bendición? Miramos en Proverbios 10, 22, Dios enriquece, no hay tristeza al decirle multiplíquense. Es decir, en la bendición se avanza, se crece, uno multiplica, gana, crece, bien, ser bendecido por Dios es ser prosperado por el Señor. En el caso de los animales, Dios les da la bendición, sean multitudes ustedes también. Esto ocurre en el quinto día. En el sexto día viene otra bendición. Vamos a ver también capítulo 1 de Génesis el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y entonces la bendición. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias. Notamos nuevamente al igual que ocurrió con los animales en el quinto día, ahora ocurre con el hombre en el sexto día. Y es que Dios los bendice, esto es, los ensancha, los hace crecer, los hace prosperar. Como dice el texto Proverbios 10, 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no hay tristeza tras ella. Junto con esto, quinto día, bendecidos los animales, sexto día, bendecido el hombre, séptimo día, es bendecido un tiempo para que el animal, el hombre, en el tiempo obtengan su bendición. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 3, ahora es el tiempo el que es bendecido, 24 horas. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora miremos en Deuteronomio capítulo 5 cómo esta serie se observa, la serie de la bendición en el cuarto mandamiento. Allí se nota que los animales, el hombre, en el séptimo día obtienen el enriquecimiento que Dios se propuso desde la creación. Vamos pues entonces a la versión de los mandamientos que leímos ya de Deuteronomio capítulo 5. Más el séptimo día, dice allí, es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, va a hablar de seres humanos primeramente, ni tu sierva, ni tu buey, ahora toca el turno a los animales, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Notemos aquí la comparación, para que descanse tu siervo, tu sierva, como descansas tú. No solamente el siervo, la sierva, hasta el animal, para que el animal descanse como tú. Amigos, ¿qué es lo que estamos escuchando acá? Permítame ilustrarlo. ¿Cuántas veces en la desigualdad que observamos en la vida social? Allí patrones, empleados, abusivos, o empleados quejosos, rebeliones, sindicatos, gremios, etcétera. Altas profesiones, el arquitecto aquí que está en un alto cargo, el ingeniero y el simple peón allí abajo. Imaginemos que ambos son cristianos, observantes de la ley de Dios. Durante la semana puede haber las desigualdades, es decir, al ver a esta gente en la semana, allí disputándose, a veces tristemente, que ambos son cristianos y van a la misma iglesia. Es decir, el patrón que exige y aprieta el empleado que está... En fin, situaciones a veces enojosas que pueden darse. Pero llegado el sábado está absolutamente prohibido hacer distinción porque son todos parejos. ¿Se entiende? Llega el sábado, el día del Señor y ya entonces el empleado va a descansar como lo descansas tú, el animal va a descansar como descansas tú. Son todos iguales ante la ley en lo que respecta a la bendición. Decimos de otra manera, así como en el quinto día Dios bendijo a los animales, en el sexto día bendijo a la pareja humana, en el séptimo día, tal como ocurre con un cheque, le damos el cheque en el quinto día, le damos el cheque en el sexto día, pero lo hacen efectivo inevitablemente en el séptimo día. No hay manera de escapar de la bendición, a menos que una persona sea perversa, mala, y que le niegue la bendición al animal o al ser humano en el séptimo día. ¿Entendemos? Dar bendición es enriquecer, así es la definición que da Proverbios 10, 22. Y Dios proveyó un día, 24 horas, para que los animales, ellos tengan su bendición, su descanso, su solaz, su trato humanitario que el hombre tiene para con la bestia. Cuanto más el paria, el hombre, el siervo, el extranjero, que no tenía derechos, durante la semana a veces había abusos, es típico de la naturaleza humana, del fuerte contra el pobre. Pero llegado el sábado, Dios castigaba la violación de ese mandamiento, ordenaba para que todos, animales y hombres, incluso hombres en estado inferior, como los parias, los extranjeros, o los siervos, o esclavos, en sábado obtengan su bendición, su pena de ser castigados por Dios. Notamos, esto es lo que nos enseña la ley de Dios. Dios dio el mandamiento del sábado para que los hombres entiendan que Dios da bendiciones desde la creación, con el ejemplo que Él dio, hace que el hombre siga su ejemplo. Pero miremos más todavía que daba el tercer verbo por examinar. Génesis capítulo 2, versículo 3. Acerca de la santificación, leemos así, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, esto es, lo consagró, lo hizo santo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué significa que Dios haga santa una cosa? En primer lugar, si algo es santo por decreto divino, el hombre no puede transformarlo en profano a menos que Dios lo desdiga, lo rehaga y entonces se transformó en algo vulgar. Si Dios lo hizo santo, significa que Él lo decretó desde la creación que cada séptimo día sea santo. En consecuencia, llega el séptimo día, por más que nosotros queramos negarlo, el séptimo día es un día santo, sagrado. El hombre no tiene derechos sobre Él. ¿Saben? Este es un concepto muy importante. Acá es santo por decreto de Dios, aunque a usted o a mí no nos dé ninguna impresión en la mente a ver si en ese día ¿por qué es santo? ¿Hay otro aroma en la atmósfera? ¿Hace menos calor o más frío o al revés? ¿Qué es que ese día sea santo? Y si uno viola ese día ¿qué es lo que pasa? ¿Saben? Aquí hay una orden de Dios. Déjenme ilustrarlo muy simplemente. Una ilustración como para los niños. Pasa con el sábado como pasó con el árbol prohibido. Dios lo ordenó. Y si Dios le dijo a Dan y Eva no se metan con ese árbol, no lo toquen. Tienen todos los árboles del huerto para comer, pero ese árbol no. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que lo toquen ustedes van a morir. ¿No se acordamos? Esta fue la sentencia que Dios dio a Dan y Eva. ¿Qué tenía ese árbol en particular? ¿Tenía veneno? ¿Tenía alguna cosa perjudicial? No tenía nada. Lo único que tenía era un mandato. Eso es lo que marca la diferencia entre la sumisión de un hombre al mandato o la rebelión. Y cuando Dios ordena, amigos, seamos sabios, Él es el creador. A esto se refiere el mandamiento del sábado. Él lo santificó el séptimo día y en consecuencia todos los séptimos días. No el primer séptimo día de la creación. Todos los séptimos días. Así es como se observa en el cuarto mandamiento de Éxodo 20. Acuérdate, no te olvides. Esto viene de la creación. Permítame la ilustración infantil. Ya le hemos contado en otra ocasión, pero vale la pena reforzarla en este momento. Papás, papá y mamá, dicen a sus tres hijos, niños, papá y mamá, tenemos que salir. Les pedimos que ustedes tengan cuidado aquí, se quedan solitos en la casa. Tú especialmente la nena vas a cuidar a tus hermanitos más pequeños, si alguien toca la puerta no le abran a nadie, está todo trabado, no hablan, pero acá tienen para entretenerse, allí tienen música, aquí tienen algo para comer en el refrigerador, aquí tienen el televisor para ver, entretenerse, que en un par de horas ya volvemos. Puede ser así, sí papá, vete tranquilo, váyanse mami, que está todo bien. Pero especialmente niños, quiero pedirles algo, vengan acá los tres, ven aquí este cajón de la alacena, este cajón pido que no lo toquen, no quiero que toquen nada, por favor. Yo ya vengo en dos horas y retomamos la vida normal. Y así fue, los papás se van y los niños quedan. Y allí jugando, mirando televisión, sacando algo para comer, escuchando música, pero el más pequeñito se quedó picado. ¿Qué hay en ese cajón de la alacena? ¿Por qué papi no quiere que veamos nada allí? Y entonces con él se queda solo viendo a sus hermanitos, la hermanita grande, mira, ¿qué haces acá? Rápido, afuera, vamos, vamos a ver televisión. Pero en un momento de descuido el niño vuelve otra vez y se tienta, como nos pasaría a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y entonces, suavecito, él mete la mano para ver si no hay algún chocolate, alguna cosita allí. El papá por algo pidió que no abrieran, tal vez hay una sorpresa que el papá quisiera regalar a sus hijos. Al meter la mano para abrir el cajón, abre el cajón, allí no ve nada y entonces palpa con la mano, no hay nada. Ahora suma un papel y a ver, saca el papel, el papel, apenas si él puede leer, pero ¿qué decía el papel? Te dije que no abrieras, ahora esta noche vas a cobrar. El niño se asustó y así mete el papel otra vez y al querer empujar el cajón, ya no, se trabó, no hay manera, no hay manera y él se esfuerza, se esfuerza y se asusta y aparecen los hermanitos, ¿qué hiciste? No lo puedo cerrar, ¿qué hiciste? Papi dijo que no abrieras. Claro, estaba hecho a propósito de que al abrirse no pudiera cerrarse, allí estaba la evidencia de un hijo desobediente. ¿Saben amigos? Así pasa con el árbol prohibido, así pasa con el séptimo día. Es el mandato de Dios el que hace que seamos obedientes o desobedientes. Y si Dios dijo algo con respecto a ese día, puso el séptimo, pudo haber sido el cuarto cualquier día, él quiso que fuera el séptimo y esto es para recordar la creación, recordar a un creador que hace todas las cosas, que es el juez, el jefe y nosotros somos apenas mayordomos, administradores. Vamos a mirar en el texto de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, el primero de grandes mensajes universales para el tiempo presente. Allí aparecen tres ángeles dando mensajes de advertencia a los hombres porque el final de las cosas se acerca, pero miremos un argumento que aparece allí. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo gran voz, notemos, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, notemos esto, y adorada aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Al llegar la hora del juicio, allí el texto nos está diciendo, llega la hora del juicio, por lo tanto ustedes teman, tengan respeto al Señor, denle gloria, obedeciendo el mandato, pero búsquenle aquel que es el creador, el adorador, el creador de todas las cosas por lo cual somos nosotros sus adoradores. Adorad aquel que hizo todas las cosas y el sábado se caracteriza al separar ese séptimo día, se caracteriza porque recordamos la creación, recordamos al creador que él fue el que hizo las cosas en seis días, que bendijo allí en el quinto y sexto día y en el séptimo día él ordenó que paremos, cesemos, nos aboquemos a él y así recordamos semana a semana, el fin de semana la obra de la creación en forma ininterrumpida y siempre estaremos conectados con el creador. Notamos, esto es el propósito original del sábado en la creación, ahora con el paso del tiempo los judíos reciben la ley claramente, el mandato de Dios, acuérdate para que ellos también sean luz para las naciones, de hecho el Cristo sería luz para las naciones como cuenta Isaías capítulo cuarenta y dos leemos el versículo seis Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y que es lo que dice ahora por luz de las naciones todavía el versículo que sigue para que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas allí vemos claramente al Cristo haciendo esta obra que tenía que haber sido hecha por los israelitas ahora Jesús la hace es luz de las naciones y especialmente en la forma en como él trata el cuarto mandamiento que es lo que vamos a examinar en varias sesiones por lo pronto esta primera es enfatizar el sábado en el antiguo testamento como era visto como debía ser visto aún más al decir que Dios él reposó es interesante observar en cierto verbo que vamos a ver ahora no logra apreciarse plenamente en español pero el hebreo nos dice que Dios tomó refrigerio aún en sábado vamos a buscar en éxodo capítulo 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 34 primeramente miramos el texto que nos habla de las diez palabras como se refiere Dios a los diez mandamientos o diez palabras esto va a aparecer en capítulo 34 de éxodo versículo 27 en adelante y Jehová dijo a Moisés escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches no comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto cuáles son los diez mandamientos lo que después se le va a llamar que cosa miramos en el siguiente versículo las tablas del testimonio notamos esto entonces es lo que nos está diciendo acerca y dice allí aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubiera hablado con el maestro con el señor miremos todavía capítulo 31 versículo 18 también de éxodo y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de Dios y en el versículo anterior allí entonces el verbo que nos interesa lo del refrigerio capítulo 31 17 señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y tomó refrigerio esto es como que Dios se hubiera cansado pero no es así Dios no se cansa sino que toma reposo para que el hombre lo imite ahora bien vamos a ver ahora en las palabras que vienen a Jesús la actitud que Jesús tiene con respecto al sábado él entiende que el mandamiento es universal fue dado a todos los hombres no solamente a los judíos y al ser dado a los hombres pide que el hombre lo cumpla y que aún Jesús va a ser el intérprete el que va a explicar su verdadera función su naturaleza su alcance en contra de la postura de los fariseos vamos pues entonces a mirar Marcos capítulo 2 la enseñanza que Jesús tuvo con respecto al sábado en el acto que los discípulos tuvieron de arrancar espigas en sábado Marcos capítulo 2 en los versículos 23 en adelante leemos lo siguiente aconteció que al pasar él por los sembradíos un día de reposo sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas el texto de Mateo 12 nos va a decir que agrega un detalle que arrancan espigas para abrirse camino y aún para comer los judíos mal interpretaron esa acción ya vamos a ver los detalles lo que importa en esta ocasión es la sentencia final de Jesús con respecto al sábado seguimos otra vez en Marcos capítulo 2 23 24 ahora entonces los fariseos le dijeron mira porque hacen en sábado lo que no es lícito pero Jesús les dice nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban como entró en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban y aquí entonces la sentencia que queremos analizar también les dijo el día de reposo o sábado fue hecho por causa del hombre y no al revés no el hombre por causa del día de reposo por lo tanto el hijo del hombre es señor aún del día de reposo amigos esta será la primera sentencia clara de Jesús de su relación con respecto al sábado no solamente que indica la función para qué fue hecho el sábado sino además también establece la autoridad de interpretar ese día cuando dice el hijo del hombre es señor del sábado en primer lugar al decir que quién fue hecho primero y para qué el texto está diciendo que el sábado fue hecho para el hombre por causa del hombre al servicio del hombre tal como diríamos de un criado que está hecho para que le sirva al hombre así fue cuando Dios creó la pareja humana en el sexto día creó algo adicional que fue el sábado para que le sirviera la pareja leemos el texto otra vez Marcos 2 27 es muy importante notar este detalle que el sábado es un servidor y los judíos lo hicieron al revés ahora vamos a mirar les dijo también el día sábado fue hecho por causa del hombre para el hombre pero el judío lo invirtió y no el hombre a causa del sábado al punto de convertir según la teología judía que vamos a mirar en las siguientes ediciones las prácticas judías con respecto al sábado convertían al hombre en un criado del sábado o mejor el sábado como en un sargentón un capitán un tirano sobre el hombre esto es en las reglas que los judíos inventaron con respecto al sábado allí vamos a ver claramente que es algo que ellos crearon haciendo del sábado exactamente lo opuesto al propósito original de Dios otra vez el sábado fue hecho para servir al hombre no al revés que el hombre fue creado para servir al sábado en la percepción de los judíos cuando Jesús establece esta relación su manera de ver las cosas de enseñar de curar de moverse en sábado que vamos a analizar las curaciones son siete curaciones de Jesús en sábado y lo que él dijo vamos a ver cosas sumamente bellas e interesantes de que Jesús ensalza el mandamiento pero lo pone en su justa medida que está hecho para servir al hombre fijémonos que Jesús no dijo que el sábado fue hecho para el judío fue hecho para la raza humana para Adán y Eva y toda la posteridad al punto que los mandamientos fueron dados en la conciencia alguien diría pero no aparece mención del sábado entre los patriarcas este fue el argumento que caracterizó a los padres de la iglesia en la antigüedad aquellos llamados padres de la iglesia se caracterizó San Justino allí en su libro diálogo con Trifón él abunda en un diálogo que tiene con un judío llamado Trifón abunda en argumentos en que él cree hacer valer la preeminencia del domingo contra el sábado y que el sábado fue creado allí en la percepción tan limitada y errónea de Justino Mártir que fue creado como una señal de castigo por los pecados que los israelitas traían esto hizo de este hombre murió en el año 165 después de Cristo como Mártir él fue uno de los primeros teólogos hubo otros más hay una carta llamada Pseudo Bernabé también que habla contra el sábado estamos hablando de gente cristiana entre ellos también San Ignacio Mártir muerto por el año 111 de la era cristiana poquito tiempo después del apocalipsis son los primeros hombres que escriben contra el sábado y ellos abrieron camino hasta el día de hoy para que una hueste de pensadores cristianos de filósofos cristianos de autores cristianos ellos tomaran una interpretación totalmente errada limitada que va en contra del pensamiento bíblico que estamos escuchando la exaltación de Dios en el antiguo testamento acerca del día sábado en el caso que miramos de Jesús si Jesús dice que el sábado fue hecho para el hombre para que le sirva al hombre y no como lo hicieron los judíos que invirtieron los términos ya nos vamos a tal vez miramos allí el texto que nos están sugiriendo tenemos ya hemos leído y ahí tenemos los tres principales textos muy bonitos del verbo respirar o tomar refrigerio ahí tenemos 31-17 dijimos junto con ello éxodo 23-12 y también segundo de Samuel capítulo 16-14 son los tres únicos usos ya que tenemos el texto allí que miramos es tomar uno un refrigerio vamos a buscar éxodo 23-12 como otra vez Dios toma refrigerio o reposó traduce en español otras Biblias ponen toma refrigerio si Dios no necesitaba tomar refrigerio como que se hubiera cansado no Dios da el ejemplo para que el hombre tome refrigerio miremos el texto entonces en éxodo capítulo 23-12 ahí lo tenemos seis días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero notamos si ahí se traduce el mismo verbo tome refrigerio el hijo de la sierva el extranjero los animales también de Dios se dice en éxodo 31-17 miremos el texto otra vez allí para que notemos que es un verbo muy de muy poquito uso señales para siempre entre mí y los hijos de Israel porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y que más tomó refrigerio tal como el texto de éxodo capítulo 23-12 allí pero se aplica al hombre aquí se aplica a Dios aún incluso en segundo de Samuel allí está el otro ejemplo en cuanto a David que también con sus amigos va a tomar refrigerio escapándose de Saúl texto que vamos a mirar ahora lo tenemos allí y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y tomaron refrigerio allí notamos que es un verbo que literalmente significa tomar refrigerio pero al aplicarse a Dios Dios no necesita cansarse según éxodo 31-17 pero él tomó refrigerio para darnos ejemplo a nosotros esto es que reposó tomó refrigerio bien en el caso de Jesús retomamos Marcos capítulo 2-27 al decir que el sábado fue hecho para el hombre para el servicio para que le ayude le inspire al hombre para que sienta allí en ese día que puede tomar refrigerio descanso solaz compañía con el padre y no al revés los judíos hicieron exactamente lo contrario permítame quizás adelantar algunas cositas que miraremos con detalle en las siguientes emisiones de las prácticas de los judíos y el sábado cuando Jesús hizo curaciones en el sábado se escandalizaban a los judíos porque Jesús hacía cosas eran humanitarias darles el refrigerio darles la bendición en fin todo lo que eso implicaba el sábado e incluso la acción del Mesías de darles libertad como va a contar Lucas 13 darles libertad a la que estaba atada por Satanás con su curvatura su espalda encorvada el judío se molesta ¿por qué? porque el sábado para ellos es exactamente lo opuesto es diferente un día de ceremonias un día en que entre algunas exageraciones no se podía escupir en sábado no se podía mirar un espejo en sábado no se podía cargar cosa alguna en sábado etcétera etcétera de la recarga que el judío había hecho en aquellos días amigos esto nos muestra como el Señor quería tal como dice el mandamiento hacer que ese día sea para bendición y no lo contrario pero aún más todavía en Éxodo Marcos capítulo 2 versículo 28 nos dice que Jesús es el Señor del sábado porque es el que tiene la autoridad de explicarlo de aclararlo Jesús al enseñar sobre el sábado se convierte efectivamente en lo que es el Señor la autoridad sobre el sábado y así cuando le van a pedir explicaciones ¿por qué hace la curación aquí o allá? un caso muy importante que miraremos en la siguiente emisión de San Juan 5 17 que miramos ahora lamentablemente se ha tomado como que Jesús justifica la supuesta violación del sábado tomando el ejemplo del Padre miremos pues San Juan 5 17 cómo responde al hecho de la curación hecha en sábado de aquel paralítico al cual devolvió la salud Jesús respondió mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo miremos la reacción inmediata de los judíos en el 18 por esto los judíos aún más procuraban matarlo porque no sólo quebrantaba el sábado en la versión judía en la percepción de ellos sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios y siguiente versículo Jesús todavía enfatiza más su relación con el Padre para hacer las cosas que hizo de cierto os digo no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre porque todo lo que hace el Padre hace también el Hijo lo hace igualmente con esto amigos estamos viendo que Jesús muestra en este primer versículo que miramos de Marcos 2 versículos 27 y 28 la naturaleza del sábado está hecho para el hombre y la autoridad de interpretar que es Jesús el Señor del sábado ¿para qué? para que todos nosotros tengamos también esa bendición que Jesús lo demostró en sus días curando inspirando alegrando a la gente en el día del Señor para que en ese día tengamos refrigerio tengamos enriquecimiento un día separado para que tengamos comunión con Dios no querríamos servirnos de esto ese fue el propósito original de Dios lo llevó a cabo el Cristo depende de nosotros el querer abrir nuestro corazón y aceptarlo así amigos les invitamos a que nos sigan acompañando en el desarrollo de esta serie que hemos titulado el segundo Sinaí hasta que nuestro próximo encuentro que Dios los bendiga estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia el Dios Eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las sagradas escrituras las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra la profecía es una visión anticipada de la historia son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina el apóstol nos relata tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones y hoy el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que expongan los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino la sabiduría la sabiduría la sabiduría la sabiduría Gracias.